Le cambio de tema, volvemos a este, no sé si divorcio o alejamiento de los partidos que integran la Alianza Va por México. Al respecto, opinó el ex gobernador Silvano Aureoles, dice que todavía faltan muchas cosas que deben pasar, que su apuesta es por la unidad, que las diferencias se dialoguen y se encuentren los puntos de coincidencia, porque el país necesita una alternativa, es Silvano Aureoles. Hay que pasar muchas cosas todavía, yo le apuesto a la unidad, que esas diferencias que han surgido se revisen, que se dialoguen, que se encuentren, o que encontremos los puntos de coincidencia y no de ruptura, el país necesita una alternativa y en eso hay que trabajar. Hay que dialogar, porque sería una mala noticia para el país que el frente opositor, que la coalición, no fuera unida. Yo le apuesto al diálogo, al entendimiento, vamos a estar hablando con los distintos actores políticos, porque más allá del interés partidario o de los liderazgos, es un asunto que necesita México. La institución está muy crítica y no solamente porque está crítica, sino que siempre se necesitan alternativas, siempre se requieren opciones, que la gente tenga distintas posibilidades de elegir en el marco de la renovación, tanto del Congreso Federal como gubernaturas y desde luego la presidencia de la República. Gracias.